Estamos avanzando, bueno, esta es como otra instancia posterior al anuncio de los 50 puntos Wi-Fi que se hiciera recientemente, en donde se va a avanzar en la colocación e instalación en 40 dependencias municipales de conexión con fibra óptica o red Wi-Fi de dependencias municipales. Acentuando así este proceso de descentralización que se lleva adelante desde el municipio, en donde siempre hacemos hincapié en que, como puertas adentro, nosotros trabajamos fuertemente en simplificar los trámites y agilizar los circuitos internos para que el vecino o la vecina no tenga que tomarse uno o dos colectivos para ir a alguna dependencia municipal. Lo tenemos a disposición en su teléfono o en cualquier dispositivo. Y completamos ese circuito acercando y potenciando la conectividad Wi-Fi en los diferentes barrios de nuestra ciudad. En su momento, cuando hablamos de la conexión Wi-Fi, nos referíamos a todos los espacios públicos, en donde se va avanzando cada vez más hacia los barrios, inclusive barrios periféricos de nuestra ciudad. Y en este sentido, cuando hablamos de estos 44 puntos de dependencias municipales que se conectan a internet, hablamos de esta necesidad que tenemos de que sea el vecino el que también se acerque a las dependencias municipales y pueda autogestionarse con ayuda al delegado municipal, o muchas veces hablamos de centros de salud, o hablamos de cualquier dependencia en cualquier barrio de nuestra ciudad, donde uno pueda acercarse, consultar y poder realizar un trámite, el trámite que requiera. Que no necesariamente tiene que ser un trámite municipal, o sea, a través de internet uno puede hacer un trámite en ANSES, en AFIP, implica cómo nosotros ayudamos a que este ciudadano digital que buscamos y que es nuestro norte en materia de modernización pueda tener cada vez más herramientas y que el acceso a internet no le impida acceder a los servicios que nosotros potenciamos y procesamos hoy en día. Son 44 dependencias municipales entre delegaciones, bueno, palacio municipal, el piso, todas las dependencias que ofrecen diferentes servicios a la comunidad y la idea es obviamente seguir avanzando en este sentido porque sabemos que faltan más dependencias también como los puntos wifi, hoy en día los tenemos en la zona de las playas, lo tenemos en la zona del puerto, lo tenemos también en delegaciones, en SAPS, en las plazas y parques de nuestra ciudad y de algunos barrios de nuestra ciudad, pero lógicamente que en este momento internet es un derecho, cualquier persona necesita de internet para acceder a servicios básicos que hoy en día se canalizan y se gestionan a través de ese medio. Entonces nosotros como estado municipal ponemos a disposición de la comunidad, en estos casos en las dependencias municipales a través de fibra óptica, en otros casos en los diferentes espacios públicos a través del wifi gratuito, esta herramienta que está necesaria para desde un chico que necesita hacer su tarea o subirlo a una plataforma, desde cualquier persona que está estudiando, cualquier persona que necesita acceder a algún tipo de información o por qué no hacer alguno de los casi 90 trámites que nosotros hoy en día tenemos simplificados y a disposición de los vecinos en nuestra guía de trámites que está en la página del municipio.